Música Vamos, en su marca Listo Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Terizo Eso, vamos, vamos Dale, dale Sigue el ritmo, vamos Una, una, vamos Bien El aliento de las pientes de Trichaco Para Terizo González Dale, dale, dale Sigue, sigue, vamos Eso, la última, vamos Dale, dale, falta una, falta una Vamos, rápido, 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 vamos Sigue, 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 sigue Ahora, ahora Eso, eso Bien Bien Para Terizo González Es el torno de los atletas Entonces, vamos Si, tienes que Remember Gracias.